Y vaya, gracias, gracias Ah bueno, ya lo dijeron, entonces también lo puedo decir yo, eh Eh, el lunes, el evento, recuerden que les había dicho un evento que es el lunes Que mejor dicho no se lo podían perder porque va a ser increíble El evento del lunes va a ser un raid al corazón Lau, pero ¿qué tipo de raid? Un raid al corazón de Darik Darik, Darik, Darik el P, el P de Darik Entonces voy a estar participando por el corazón de Darik O por el raid de Darik Entonces, pues bueno, vamos a ver si Laurik se cumple A ver qué ocurre ¿Quién quiere esa madre? Yo lo quiero Yo quiero el corazón de Darik Así de fácil Yo lo quiero, ¿y sabes qué es lo que pasa cuando uno quiere algo? Bueno, no, no, cuando yo quiero algo, lo que pasa es que lo tengo Entonces, si yo tengo, no, si yo quiero algo, lo tengo Entonces, este lunes voy a obtener lo que quiero Si no, me largo Laurik se hizo canon Está fuerte la competencia, nomás te voy a decir Yo la verdad no siento Mira, creo que me siento muy tranquila Nunca he participado en el raid al corazón de alguien Y como que sea el de Darik es Está fácil Porque a ver, no es que sea fácil, no es que el corazón de Darik sea fácil, no Es porque hay una historia, ¿sabes? Y nadie puede superar nuestras 30 historias de Wattpad El lore te acompaña, exacto Novela antigua versus novela actual ¿Cuál es la novela actual? A ver, espérate, ¿cómo así? Ustedes cuéntenme el chisme porque yo no sé ¿Cómo así que hay una novela actual con Darik? A ver, ¿quiénes son los que participan? A ver Twitter, me dicen que lo tuiteó el craft Irín, dice que te desmultes ¡Hola! Métete, métete Voy, voy Espérate que estoy viendo una cosita No mames Ya Está reaccionando, está reaccionando Estoy viendo la gente que va a participar en el raid Ah, ¿ya viste que lo publique ya? Sí, sí, está fácil ¿Qué te parece? No, estoy tranquila ¿Ven cómo me uno? ¿Me invitas? ¿Por qué? Buenas Perfecto, perfecto Ahora sí, todos contra todos Aquí sí hay un ganador, el que llegue más lejos No te creo, hay una historia de Darik con Mari ¿Se dispara o es? No, no, no ¿Otra colombiana? ¿Colombiana versus colombiana? Eso me parece un poco ético No lo pruebo, no me gusta Estoy pensando en las 12 horas de avión, güey Nunca va a ser lo que tenemos ¿Ah, ya, son 12 horas? No se compara Lo de nosotros es un juego de niños ¿Vas a ver película? ¿Vas a dormir? ¿Para los dulces colombianos? Bueno, voy a intentar dormirme ¿Tienes Switch? ¡Buenos días! ¡Buenos días!